Hola, hola amigos, venimos aquí a ver un arroyito que está aquí abajo que nos dijeron que vinimos a ver porque se miraba muy, muy bonito entonces amigos, como es lo que estamos buscando recomendaciones de la gente, entonces por eso venimos, aquí a grabar aquí está una pequeña cuevita, acá está una cueva chava aquí está una pequeña cuevita que nos dijeron las personas, unas mini grutitas chiquitas, nos vamos a meter solo, para no dejarla sola porque que tal si, ay, hubiéramos ido, es más, aquí voy a dejar mi gatorate y me voy a meter, lo he echado, porque está muy chico miren amigos, aquí estamos en el balcón no sé qué, no sé qué hice, pero aquí está el rillito aquí está el puente vamos caminando para acá y no, me tengo que regresar porque está en mi gatorate si no me voy para acá pero amigos miren, hay una chulada amigos una chulada estamos bajando aquí y al fondo de aquí amigos se mira el arroyito vamos a salir para afuera para que vean cómo se mira y mira amigos, un gatorate ¿de quién será? va a ser mío amigos no voy a caer aquí está otra ventanita, mira amigos bien a gusto vamos a ver y vamos a checar aquí el arroyito se va no sé dónde fue mi carnal se fue a tomar fotos por ahí yo voy a bajar para acá amigos miren, vamos a seguir este caminito tan re dalosa la de esta y mis zapatos también tan dalosas también uuuh amigos no, una chulada gracias la señora por decirnos porque la verdad sí está bonito miren las llantitas amigos si quieren pasear adelante miren amigos vamos a caminar por la orilla del río o por la orilla del río dime tu fuente de piedra si me ha olvidado si me ha olvidado o si sabe que he quedado o si sabe que he quedado con el corazón herido ya no brillan ya no brillan las estrellas ya la luna está muy triste ya no suenan las campanas desde el día en que te fuiste ya se quedó el puente solo la casa está abandonada Y las flores del encino se han quedado deshojadas Dime tu fuente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido Miren amigos, si está bonito, está bonito, aquí es donde están los paseos en lancha Cobran 15 pesos amigos, por venirse a pasear Aquí vamos a venir para acá, ahí está un fuentecito Y vamos a ver, ahorita vamos a buscar a Chava Que ya se nos perdió Ahí está ahí amigos Ahorita vamos a subirnos ahí al puentecito ese amigos Vamos a ver Esto es gracias a la señora porque ya nos dio, nosotros ya nos íbamos a ir Me dijo que estaba en un arroyito ahí bonito Y venimos, bueno me vine porque Chava no sé dónde quedó No me siguió Y aquí está ahí El puentecito Bien bonito Hasta luego amigos Bye